Yo pensé que podía quedarme y sin ti no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entre abierta Mientras te pusibilizas No te apartes de mí Oh no Yo pensé que con tanta experiencia Conocí a todo Y conmigo aprendí que el amor no le importa ¿Quién sabe más? Y que de buenos a otros no existen Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh no Todo amor que yo espere de la vida Lo he encontrado solo en ti En la visión de que tú no estás aquí Esos seres de quien no saben nada Ni han sabido ser feliz No te apartes de mí Oh no Yo pensé que ese aire inocente Me enseñas en mi mundo Las cosas bonitas tan simples que siempre me dicen No te apartes de mí Por la parte que me haces aquí No te apartes de mí No te apartes de mí No te apartes de mí Oh no Todo amor que yo espere de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos seres de quien no saben nada Ni han sabido ser feliz No te apartes de mí No te apartes de mí No no Oh no 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 te apartes de mí No 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 OÍ Un poco a ti Un poco a ti